Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense afirma que hay señales de rebrotes en el país y se da en el ámbito comunitario. Por eso es importante continuar adoptando medidas preventivas, ya que los nicaragüenses no deben denaturalizar esta situación. En el sentido de aceptarlo como normal esta situación y tirarnos a una situación de relajamiento prácticamente social, tomando en cuenta que sí hay uso de mascarilla, de vez en cuando hay lavado de manos, pero como está la amenaza de un rebrote, nos parecería importante el hecho de que con mayor rigor, con mayor fuerza y con mayor voluntad personal en la comunidad, en la familia, se adopten medidas preventivas que permitan el no contagio, porque es la única forma de evitar la expansión, en este caso, del COVID-19. Cada persona es responsable de su propia salud, del autocuido. Como se dice también, la responsabilidad, la salud, en este caso, está en nuestras manos. Claro, el Ministerio de Salud tiene una responsabilidad. Picado agrega que la mayoría de los niveles de aglomeración e irresponsabilidades se da en áreas urbanas, descuidando la ciudad y afectando directamente las áreas rurales. Estamos hablando de municipios de montaña, estamos hablando de la costa caribe sur, costa caribe norte, río San Juan, que de manera indirecta, porque la gente tiene que salir a comprar, hay migración natural de población, hay tránsito de población, hay transporte, etc. Y por tanto, los descuidos de la ciudad afectan directamente el campo. Claro que sí, la gente en el campo igualmente tiene que adoptar sus medidas de sanidad, sus medidas sanitarias, porque también hay que recordar de que no solamente estamos frente a una situación de pandemia de COVID-19. Aquí hay una situación en algunos territorios, particularmente en la zona caribe, de malaria. El dengue, en algunos casos, pues está como Pedro en su casa. Tenemos que erradicar, enfrentar más bien esta realidad. Tenemos problemas en algunos casos de lectorpirosis. Es cierto que no está lloviendo, pero hay aguas estancadas. Y la gente con facilidad se mete a los charcos, a las aguas estancadas. En algunos casos incluso, hasta por la búsqueda de agua para tomar. Noticias 12, Darlene Tellez.